En esta oportunidad con la Intendente Intendente, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos transcurriendo los últimos pasos de esta gestión de 8 años con mucha felicidad. Realmente hemos recibido el saludo afectuoso de los vecinos y eso me da mucha alegría, me llena el corazón. Una de sus frases es el tiempo de Franco. Ya ha llegado el tiempo, ¿no? De Franco. Ha llegado el tiempo de Franco, el tiempo de Gabriel, de los nuevos equipos. Hay que desearle la mejor de las suertes. Ellos han tenido un triunfo electoral muy contundente. Entonces tienen un respaldo fortísimo del pueblo de General de Esa y van a hacer honor a ese respaldo. Y bueno, yo... La pregunta es qué va a hacer Emma después de esto, ¿no? Yo... ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer de su vida? Y algo vamos a hacer. Todavía no tengo todo lo claro. Pero Dios me va a dar la oportunidad de elegir alguno de los caminos. Así que algún sendero va a estar a mi disposición. Eso no lo dudo. Porque tengo mucha fe y bueno, la vida siempre te da oportunidades. Hay que saberlas ver. Y bueno, si no, descansaré en el último de los casos. Seguramente. Así que... Y agradecer a Dios que me ha dado energía para superar estos años que a veces no han sido fáciles. Hubo algunos tramos más fáciles, otros no tanto. Como en toda gestión siempre hay cosas lindas, cosas no tan lindas. Ustedes lo deben saber, que siempre hay reclamos y que no es fácil dar respuesta a todo. Así es. Pero bueno, con buena voluntad, el balance final, la gente sabe valorar, sabe ver cuando uno ha trabajado con buenas intenciones. Gracias, gente ambiental. Gracias a ustedes.